Guido Rodríguez Soy Germán Pesela Yo soy Guido Rodríguez Y bueno, a ver si nos conocemos bien después de tantos años ¿Dónde nací? Maña Blanca ¿Cuál es mi canción o cantante favorito? Tienes varios, el gusto lo va variando pero si tengo que elegir una que puso bastante últimamente Bad Bunny Esa que hice, no sé ni cómo me llamó Me fui de vacaciones, ¿puede ser? Está bien, bien ¿Cuál es mi película favorita? Qué difícil Una deportiva, me imagino, pero... Revancha Ni la vi ¿Cuál es Revancha? Una de un boxeador Ah, ya sé cuál es, es buena Es buena esa Pero en realidad no tengo películas favoritas Pero si tengo que decir una, tengo 300 Revancha es la mía, entonces por eso dije ¿Cuál es mi serie favorita? Peaky Blinders Bien Peaky Blinders ¿Cómo se dice? Peaky Blinders ¿Cuál es el plato argentino que más me gusta? A ver Digo uno, asado Ah, ok No es plato, pero bueno Es lo mejor ¿Quién no suele preparar mejor de los dos que el asado? Ah, ¿qué? Te metes en problemas ¿Cuál es el deportista que más admiro? Messi Sí que había Pero pará, güey Yo no juego de enganche, ¿qué querés? Decí uno de mi posición Redondo No, Macheral no era Macheral Mirá No pasa que hoy le vi cosas de entrenamiento, viste De meterla bajo la suela y me fui ¿Cuál es mi lugar favorito? Me ocurre la playa A mí La verdad que sí, está bien Si tengo que ir a un lugar ahí de vacaciones O a desconectar O un día libre La playa ¿A qué me habría dedicado si no fueras futbolista? Nutricionista Qué onda amigo, estuviste viendo, ¿no? Te dijeron lo que íbamos a hacer Te conozco Te conozco, radiografía ahí entera ¿La mayor afición fuera de fútbol? El básquet Bien Bien ¿Con qué nombre te tengo guardado en el mono? Mi amor Germán Pesero Germán Pesero ¿Qué estás? Fácil ¿Cuándo es mi cumpleaños? No, no sé Imposible Yo tampoco me saldé Esa es mi hija Es de Wada Y Gracia está ahí, creo Pará Igual no sé por qué Voy a decir una fecha que no sé por qué se me vino la cabeza Ah, no, pero no Sé por qué se me viene el 20 de agosto, pero no hay nada que ver No ¿Cuándo es? 27 de junio Por un Meller Dos ¿Cuál es el emoticón que más uso en el móvil? Casi boludo ¿Cuántos goles hice en la selección? ¿Tres? Dos ¿Dos? Estaba entre dos o tres No, pará, capaz que hice tres Yo me acuerdo del Ecuador Hice uno en Ecuador Hice uno en Ecuador Hice uno a Irak No, dos Dos No, yo estaba contando, pero no No eran mías ¿Cuál es la frase o palabra que más repito? Dale, guacho ¿Qué manía tengo antes de saltar al campo? O sea, hacer lo que haces, pero activación Te vendrá ahí el pie ese, la planta esa No sé que tiene esa planta de pie llena de cinta ¿A qué me voy a dedicar el día que me retire? Director deportivo Paz La estuvimos hablando el otro día Antonio, cuidado, eh ¿Cuál es el gol más especial que marqué en River? El de la final, Atlético Nacional O el de Boca también Los dos Además de los campeonatos con América ¿Cuál fue lo máximo que gané a nivel individual en México? Mejor jugador de la liga, ¿no? Balón de oro de la liga, ¿no? Así se llama Sí Saca la baila ¿A qué famoso me gustaría conocer? Alguno de básquet seguro De Brown Michael Jordan Ahí está A la segunda Una cenita con Michael, no estaría mal ¿Cuántos tatuajes tengo? Cinco Mirá, sin mirarlo, eh ¿Cuatro? Cinco Estaba este, mirá Mirá, nada, no se puede contar como otro toque ¿A qué le tengo miedo? A las alturas Igual, te digo que... No es que le tengo fobia, pero va por ahí, eh Cuando me subí a la torre y fiel, el piso de arriba, me asomé así, había vientos y dije... Te tembraba la piernita Me fui para atrás, estaba toda mi familia miedo Me quedé así para abajo y yo estaba atrás, al costadito, tranquilo O sea, me vino porque vos decís, ¿para qué arriesgás? ¿para qué volvés acá? Vámonos para adentro ¿Qué aficiones tengo fuera del fútbol? Le gusta mucho la recorrida gastronómica Mirá Ahí de probar lugarcitos nuevos, de comer sus comiditas En Sevilla hay mucho, en Atún también, sí ¿Cuál era mi hidro de la infancia? ¿Central? Sí, fácil ¿Selección? Sí Está con nosotros Ah, bueno, a mí se me viene el ratón ¿Ratón? Fabián Ayala ¿Qué ritual tengo antes de comenzar los partidos? No lo puedo decir ¿Por qué, boludo? Sí, no hago nada raro, creo Ir al baño Ah, bueno, sí, eso sí Se va al baño, si no tienes tiempo para ir al baño, salmoleo bárbaro, no sale a jugar Tomamos muchas cosas, viste, la panza hay que... La última mentira que te conté No digo mentira, ¿me enseñaron o no mentir? Sinceridad pura Corazón abierto ¿Qué es lo que nunca me puede faltar en la maleta cuando me voy de viaje? La norma tec Es verdad, tan siempre Eso no falla nunca Es la máquina esa de compresión en las piernas que hace que circule más rápido la sangre y demás como para... Unas botas que te aprietan Para alivianar Para alivianar ¿Dónde me fui de vacaciones este verano? Miami, Nueva York, Bahía Blanca... Retire todo Turcan Caico Ahí está Todo Full Full Equip Un poquito de todo El último concierto al que fui Fácil Fácil Revisa, papá Revisa ¿Cómo se vuelven los goles? Así, ¿no? Va corriendo un poquito La camiseta Eso era... Sí, eso... ¿Era antes? Hasta el año pasado Porque yo tenía la veinte Siempre en el club donde estaba Y... Era un número especial Y... Ahora no tengo más la veinte Ahora tengo la dieciséis Ahí viene de pollo Alborrito ¿Quién es mi mejor amigo dentro del vestuario? Claro amigo, claro ¡Guacho! Bueno, acá le dejamos el video La verdad que ahora nos vamos a tomar unos mates A ver si nos conocemos un poquito mejor Vamos a charlar un ratito Pero bueno, nada, si les gusta Suscríbanse Hasta No 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 No